Que porque te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento A pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia Que porque te quiero, que porque te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que porque te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño, tu beso y tu sueño Tu luna y tus ojos Que porque te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz y tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte Que porque te quiero, que porque te quiero Que porque te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es estar contigo Buscar tu abrigo, es un no sé qué Que porque te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño, inventaste un sueño Inventaste un sueño, donde soy tu sueño Tu luna y tu dueño, tu luna y tus ojos Tu luna y tus ojos Tendrás un sueño Si, te quiero, son mil cosas Y SNEB